Piénselo bien, muchas fuentes de trabajo que podrían ser para usted, son canceladas por la gran cantidad de vehículos ilegales que existen en nuestro país. Al adquirir un vehículo ilegal, grupos y organizaciones delictivas abusan de su buena fe, involucrándolo en un delito. Cuidado, no se deben regularizar vehículos ilegales. Gobierno Federal.